Sálvame, Jesús Manuel se derrumba y confiesa que se arrepiente de estar en el programa. El colaborador se realiza una entrevista a sí mismo donde habla sin tapujos de la relación con sus compañeros. Sálvame vuelve a realizar una autoentrevista con uno de sus colaboradores. Esta vez ha sido el turno de Jesús Manuel Ruiz, probablemente el colaborador que más alejado está de todos sus compañeros debido a los diferentes enfrentamientos que ha tenido con estos. Aunque reconoció que estaba muy tenso antes de realizar la entrevista, lo cierto es que no se ha cortado un pelo en soltar titulares de los que sus compañeros hablaron largo y tendido en la tarde del 29 de marzo. He sido muy sincero a pesar de que esa sinceridad puede molestar. Estaba tenso antes de hacerla. En lo personal no voy a entrar por eso he tenido que agarrarme a lo profesional. ¿Por qué en lo personal sería, estás enamorado? Sí, de la vida, imaginaos el interés que eso tiene, avisaba Jesús Manuel sobre el contenido de su entrevista antes de que sus compañeros la viesen. En cuanto a que ha supuesto Sálvame para él, el periodista lo tiene muy claro, cuando voy por la calle, nunca me dicen que me han visto en Sálvame y a continuación me preguntan que por qué estoy aquí y contesto que porque si no, no me hubieran reconocido, comenta. De hecho, ese distanciamiento con el resto de colaboradores hace que Jesús Manuel perciba que sus compañeros lo vean como un intruso porque, según él, todos piensan que pertenece al bando de enfrente, el de María José Campanario en el enfrentamiento permanente. Aunque tiene claro que todos sus compañeros podrán contar con él cuando todo acabe, tengo más relación con Kiko Matamoros, Raquel Bollo y Rosa Benito ahora que antes de que se marchasen. Jesús Manuel también recuerda sus peores momentos en el programa y cuando fue la única vez que se arrepintió de trabajar ahí, cuando todo el tema de Kiko Matamoros, cuando la fotografía de la boda y demás. Una torpeza mía se convirtió en noticia. También fue malo el día de Belén Esteban pero con la consecuencia de Mila. En ese momento me arrepentí de estar en Sálvame, confiesa. Sus tres salvados. Jesús Manuel se pregunta a sí mismo a qué tres compañeros salvaría de un incendio. Solo puede elegir a tres y el periodista sabe muy bien que no debe morder la mano que le da de comer, si solo son tres, serían Paz Padilla, Alberto Díaz y a mí mismo. Ya en plato, los compañeros quisieron que matizara esa respuesta, con Alberto, director de Sálvame, tengo una relación de hace muchos años en los que hemos compartido hasta despidos, que eso une mucho. Compaz, desde el principio, ha habido muy buena sintonía, aclara. Gracias por ver el video.